Un incendio se registró anoche en una casa que funciona como taller mecánico en la zona del cuarto anillo de la avenida Centenario. Un niño de tan solo seis años logró salvar a su hermanito de ocho meses de edad del humo tóxico que se estaba acumulando en su habitación. Un incendio de tipo estructural entre tercer y cuarto anillo de la avenida Centenario. Así que en primera instancia destacaba personal de los bomberos voluntarios de UBR, puesto que se encuentran más próximos y posteriormente se ha descalcado una unidad de los bomberos de la policía. El patrullero en el lugar indica que ya el incidente ha sido controlado a través de los vecinos y que en primera instancia dentro del ambiente de una habitación se encontraban dos menores de edad que, de acuerdo a la versión de los testigos, el niño de seis años habría sacado en primera instancia al recién nacido de ocho meses, evitando de que éste vaya a sufrir algún tipo de daño por intoxicación, poniendo a salvo a su hermanito menor. No tenemos daños personales, afortunadamente, y los daños materiales no son de consideración, puesto que el incidente se ha desarrollado en la parte externa de la habitación a consecuencia de un sobrecalentamiento por corto circuito en los conductores.